Bueno, voy a dejar este celular aquí tal como me lo pidió Marquius Y con mucho cuidado, antes de que se... Si lo hago mal, si le rompo el celu se me va a enojar Ahí está bien Voy a llamar al Marquius Espero que este ogro no me haya roto el celular porque ahí sí que lo asesino Este ogro, ogro que me hace renegar a veces Hola a todos, ¿cómo andan? Soy el Marquius Marcos Sebastián Falcón Y voy a decirles lo siguiente, perdón si me trabo o me bloqueo Pero dejemos eso de lado Feliz año a todos Que la pasen bien Disfruten de mis videos De todo mi contenido, de todo lo que he publicado últimamente Sigan visitando mi canal Viendo mis videos y a seguir publicando continuamente mi contenido Espero que les guste Hasta la próxima Feliz año a todos Y que este 2019 la pasemos a lo grande Bye bye Ahora sí Fin del video Chau 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 Chau